So, aqui andamos Nomás yo y los dos chinos No vino la china Hace ratito se andaba un venado por ahí atrás He was just chilling over there looking at us The deer is still there? Being a creeper No Ya esta nuestra casita Ahora no quise inflar los colchones Yo creo mañana voy a arrepentir Pero ni pedo